Bueno, me encuentro con Christopher Grados, Christopher el Charapa Grados. ¿Qué tal el partido, Christopher? Bueno, como todos los partidos, ¿no? Muy duro, con cristal, sabe, un equipo fuerte. ¿Comenzó a hacer frío el partido? Sí, claro, una desconcentración, nos adelantaron en el marcador, pero nunca bajamos los brazos, la luchamos. Y el resultado se ve el trabajo de la semana, ¿no? Y fue a favor para nosotros. ¿Marcaste un gol? ¿Qué tal? Sí, la emoción tremenda de marcar con el club, con el club de mis amores. Dedicárselo a toda la gente bonita que viene a vernos, a todos los profesores, a los que nos dan el apoyo, la oportunidad. Y feliz, feliz por el triunfo. ¿Qué necesitó la U para voltear el partido? Nada, lo que siempre tenemos, ¿no? Garra, corazón, lucha, meternos en el partido, sacar adelante, nunca bajarnos. Por más que tengamos un gol en contra, siempre salir a luchar, presionar, presionar, y se nos dio el resultado. Listo, Christopher, felicidad por el partido.